En sesión realizada el viernes 26 de septiembre en el hermano cantón Pueblo Viejo, el economista Cristian Villazagua, alcalde de Vinces, fue electo como nuevo presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador Regional 5, Capítulo Los Ríos. El ingeniero Juan Carlos Troya, alcalde del cantón Valencia y presidente de AME Regional 5, fue quien postuló la candidatura del economista Villazagua, y esta a su vez fue apoyada de manera unánime por los alcaldes y delegados de los diferentes cantones de la provincia que estuvieron presentes en esta sesión. La nueva directiva que estará al frente de AME Los Ríos quedó integrada de la siguiente manera. Como presidente, el economista Cristian Villazagua Santana, alcalde del cantón Vinces, primer vocal, la abogada Mónica Salazar Hidalgo, alcaldesa del cantón Bava, y como segundo vocal, el doctor Eduardo Mendoza Palma, alcalde del cantón Buena Fe, a quienes el ingeniero Troya, como presidente de la Regional 5, fue el encargado de tomar el juramento respectivo. La estructura de ustedes, defender el municipalismo, defender la unidad de la provincia de Los Ríos, es un lugar a gusto. Y así lo hacemos, que el ámbito de Los Ríos sea uno de nuestros considerados de Los Ríos, y en este caso, les deseamos que no. Queremos que de parte de usted de todo ese trabajo, suave y de ser, y cuente con todos los propósitos. El economista Villazagua manifestó que es un nuevo reto y un gran compromiso el adquirido, pero que lo asume con mucha seriedad y responsabilidad, indicando además que trabajará de manera conjunta con el resto de alcaldes para buscar y gestionar mejoras que permitan el progreso y adelanto para cada uno de los cantones de la provincia fluminense. Resaltando que es un gran desafío asumir este cargo, luego de que el mismo estuvo liderado hasta la actualidad y de manera acertada por el abogado Carlos Ortega, alcalde del Cantón Pueblo Viejo. Ahora pues tenemos el desafío de estar al frente de AME de la provincia. Creemos que tenemos una oportunidad y un desafío bastante grande, el de sustituir a un compañero que ha hecho un buen trabajo, como el compañero Carlos Ortega, y esperamos poder también nosotros llenar las expectativas de nuestros compañeros que nos han dado ese voto de respaldo. Y entonces estamos acá poniéndonos al frente de AME Provincial con la esperanza y con la confianza de saber que podemos desarrollar un buen trabajo y aparte de eso que queremos establecer líneas de trabajo para poder recibir lo que se merece a través de AME Provincial, a través de AME Regional y a través de AME Nacional. Una de las primeras gestiones a realizar por el economista Cristian Villazagua como presidente de AME Los Ríos es la de coordinar una reunión entre los alcaldes de la provincia con la doctora María del Pilar Cornejo, ministra de Gestión de Riesgos. La primera reunión que vamos a tener es con la doctora María del Pilar Cornejo, la ministra de Riesgos, los alcaldes ahora en la sesión me han pedido que organice esta reunión, la vamos a tener el día jueves, esperamos pues que sea una reunión muy fructífera para todas las aspiraciones de nuestros queridos alcaldes y compañeros.